Noticieros, Rancherita del Aire. Una vez que pasó la elección, los módulos del Instituto Nacional Electoral volvieron a abrir sus puertas y, más importante, nuevamente pueden realizar cualquier tipo de trámite. Así lo destacó en entrevista la vocal del Registro Federal de Electores, Adriana Díaz. Se encuentran los módulos de atención ciudadana abiertos a la ciudadanía para todo tipo de trámite, con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, lo que corresponde a los módulos de Piedras Negras y Ciudad Acuña. Asimismo, tenemos un módulo en la localidad de Nueva Rosita, que atiende con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, que se encuentra instalado en la Casa de la Cultura. Este módulo permanecerá de manera permanente hasta que el semáforo de salud lo permita en esta localidad. Los módulos, los tres, solamente atienden de lunes a viernes y también recomendarle a la ciudadanía que agenden su cita programada. Les recomiendo que ingresen a la página www.ine.mx, ya que ahí pueden encontrar el horario más accesible para cada uno de ellos. Es importante también mencionarles que se deberán aplicar los protocolos de salud, es decir, se verificará que el ciudadano cubra, lleve su cubrebocas, que guarde la sana distancia y asimismo se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial en cada uno de ellos. Asimismo, recomendado, como lo hemos estado viniendo diciendo en este tiempo, no hacerse acompañar de personas que no tienen que realizar ningún tipo de trámite. Sin embargo, a aquellos personas, adultos mayores y personas con alguna capacidad diferente, sí se permite el acompañamiento.